Hola amigos, hoy les traigo el reto Este es una tacita Este era de una De crema Esta también Esta es una lata de refresco Vean que bonita Esta es otra tacita Esta es otra tacita Este otro era un alajero Este era una veladora También tiene su orificio Este era un Cantarito Esta es otra tacita Esta es otra tacita Esta es otra Este era una veladora Esta es de envases de refresco Y un gato Y otra tacita Por ultimo otra tacita Y este era un platito Este otro Este otro Este es un envase de cloro Este otro Este otro era de un De garrafón de agua Este igual Este otro Este otro Este otro Este otro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!